El Deutsche Bank dividirá en dos su departamento de inversión y reducirá el número de directores ejecutivos como parte de su plan de reestructuración, anunció el nuevo presidente del directorio, John Crayen. Antes de que se haga oficial el plan completo la semana que viene, Crayen adelantó parte de las medidas para que el banco alemán no siga perdiendo terreno respecto a sus rivales. Su objetivo es ahorrar 3.500 millones de euros. El Deutsche ha perdido mucho tiempo con la anterior dirección de dos cabezas, pero también intentando alcanzar a sus rivales estadounidenses y probablemente se encontraba como un pez fuera del agua, considera esta analista bursátil. Ahora entra en un nuevo proceso con el cambio de dirección y eso le tomará un tiempo, aunque creo que es una buena manera de empezar. En concreto el presidente del Deutsche Bank crea por una parte un departamento de inversión de venta y operaciones de activos y otro corporativo y de transacciones bancarias. Además se van del comité de dirección cinco de los ocho directores ejecutivos. En la bolsa de Frankfurt la entidad lideró las subidas del día.